El Éxito Una gran decepción, nunca podré olvidar Cuando más te amaba, tú me despreciaste Cervecita mía, mata mi tristeza Hoy quiero tomar, por un falso amor ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Por un amor que no te supo valorar Una gran decepción, nunca podré olvidar Cuando más te amaba, tú me despreciaste Hoy me toca estar, solito y feliz Nunca voy a llorar, mi triste soledad Por tus engaños vas a sufrir Por tu orgullo vas a llorar Muy tarde tú te hacer mentiras Y mientras yo ya seré feliz Por tu orgullo vas a sufrir Por tu capricho vas a llorar Muy tarde tú te hacer mentiras Y mientras yo ya seré feliz Arriba la cervecita Porque ya está aquí El sentimiento Por tu orgullo Por tu orgullo vas a sufrir Por cuanto térmica Por tu orgullo vas a sufrir Por tu orgullo vas a sufrir Muy tarde tú te arrepentiras Y mientras yo ya seré feliz Y nos vamos, al disco yo de Yeli, de este cabrero Eso, es sincronita, es encanterita, es sincronita Bébate fuerte, beira luego, hazlo